Claves en la expansión de Telepizza Telepizza nació en el año 1986 de la mano del empresario Leopoldo Fernández Pujals, quien abrió su primer restaurante en Madrid inicialmente bajo el nombre de Pizza Phone. El secreto está en la masa se ha convertido en uno de los eslóganes más famosos de la historia del marketing y deja entrever uno de los factores diferenciadores de su producto, su exclusiva y sabrosa masa crujiente recubierta de sémola, que ha sido capaz de utilizar a millones de clientes en medio mundo. Además, la implantación de una pizzería con servicio a domicilio supuso una verdadera innovación en el sector de la restauración en la España de finales de los 80. La introducción de un nuevo modelo de negocio, Pizzeria Delivery, que venía importado de Estados Unidos, resultó todo un éxito entre el público español, justo en el momento en que la demanda, debido a factores sociales, estaba a punto de eclosionar. Y es que la población española de finales de los 80 y 90 sociológicamente estaba cambiando. Con un mayor nivel de renta, era cada vez más proclive al gasto en restauración fuera del hogar y a la valoración de su tiempo de ocio, lo que pasaba muchas veces por no tener que cocinar, y Telepizza supo atender y desarrollar esa demanda latente. De hecho, Telepizza introdujo el modelo americano del delivery, pero adaptándolo a los gustos del público español. Pizzas con ingredientes más ibéricos o mediterráneos, un posicionamiento alejado del tradicional fast food y más basado en la elaboración artesanal de sus pizzas, y con una comunicación típica al Spanish, con pizzas específicas para los partidos de la liga de fútbol, ofertas para celebraciones como San Fermín, el Día del Padre, Nochevieja o los Reyes Magos. La empresa se mimitizó por completo con la cultura y costumbres españolas, introduciendo la pizza en la vida habitual de sus ciudadanos. De hecho, Telepizza se ha convertido con el tiempo en otra de esas empresas icónicas de la marca España. Así, la compañía experimentó un verdadero boom en la década de los 90 y los 2000, comenzando a verse cientos de motos rojas repartiendo pizzas por las calles de toda España. En sus primeros 10 años de vida, llegaría a pasar de un restaurante en Madrid a 250 establecimientos en España, Portugal y Andorra, logrando una facturación de más de 125 millones de euros. El número de aperturas se multiplicaría exponencialmente, logrando en los años 2000 presencia en más de 20 países, Europa, América, Asia y África, a través de mil restaurantes y logrando una cifra de negocios superior a los 500 millones de euros. Y tres décadas después, se convertiría en una potente multinacional, con 2.400 restaurantes en 33 países y unas ventas de 1.200 millones de euros. Otra de las claves de su rápida expansión fue apostar mayoritariamente por la franquicia, para la apertura de nuevas tiendas. Este modelo evita que la empresa tenga que asumir la costosa inversión inicial para poner en marcha los nuevos restaurantes, pues es cada franquiciado quien lo financia, imitando también el riesgo. De hecho, durante los años 90, el 60% de las aperturas se realizaría bajo este modelo, cifra que se ha incrementado hasta más del 70% en la actualidad. La mejora continua en la búsqueda de la excelencia y aprender de los errores, ha sido, como hemos visto, otro factor clave en la positiva evolución de la empresa. Por ejemplo, al principio de todo, antes de disponer de motos de reparto, las entregas de telepizza se hacían en una furgoneta. Sin embargo, cuando había tráfico, los pedidos llegaban tarde y fríos, perdiendo su calidad. Es por ello que rápidamente se cambió a las entregas en moto, mucho más flexibles y rápidas en caso de embotellamientos. O cuando la compañía ha realizado relanciamientos de su marca para comunicar el incremento de la calidad de sus pizzas tras la pérdida de clientes. El modelo de restaurante, basado en la optimización de recursos, ahorro de costes, polivalencia del personal y optimización de horarios y contrataciones, pero sin perder calidad y servicio, también ha sido clave en lograr la rentabilización de sus tiendas. Otro factor clave de su éxito fue contar con el acceso a fuentes de financiación. De hecho, Pujals contaría con el apoyo de socios capitalistas como el BBVA en los años 90 y Telepizza saldría a bolsa en dos ocasiones a lo largo de su historia. Durante sus primeros años, Telepizza aplicó además una política de no reparto de dividendos con el objetivo de reinvertir todo el beneficio obtenido en el crecimiento de la empresa, hecho que cambiaría radicalmente con la entrada de las sociedades de capital riesgo en su accionariado. De hecho, Telepizza ha atravesado varias etapas en las que ha cambiado de accionistas y de estrategia. En la primera etapa, a finales de los 80, Pujals arranca el negocio junto a su hermano, implantando en España el novedoso y exitoso modelo de pizzería con servicio de domicilio. Lo hacen crecer de forma rápida por España y Portugal, apoyándose en el modelo de franquicia y en la reinversión de beneficios, alcanzando los 250 establecimientos en el año 95. En la segunda etapa, Pujals se asocia con el BBVA y saca a bolsa la compañía, acelerando así su expansión hasta alcanzar las distintas tiendas por ocho países. En este momento, se sientan las bases para crear un gran grupo empresarial, el Grupo Telepizza, mediante la puesta en marcha de tres fábricas de masa de pizza por España y la adquisición de proveedores estratégicos, como una fábrica de queso mozzarella o de una compañía de transportes. En la tercera etapa, Pujals vende su participación en la empresa por 300 millones de euros a los empresarios Valvé y Olcese, procedentes de Campofrío y la cadena de bocaterías Telechef. El objetivo de los nuevos propietarios era el de fusionar las cadenas Telepizza y Telechef, aprovechando las sinergias entre ambas, y también con Campofrío, que pasaría a ser el nuevo proveedor oficial de los ingredientes de Telepizza. Como consecuencia, se diversificó la carta como nunca, ofreciendo mayores bocadillos, sándwiches, hamburguesas e incluso pollos asados. Con Valvé al frente, también se potenciaría la expansión internacional de la cadena hasta alcanzar los 1.200 establecimientos en 16 países en la primera década de los años 2000, en algunos casos mediante la adquisición de cadenas competidoras. Sin embargo, la compañía iniciaría su etapa de crisis a partir del año 2006, debido a varios problemas externos, amenazas del entorno, a la caída de la venta de pizzas y a posibles errores en la gestión. 1. El gran incremento de la competencia. Pues con el tiempo habían ido surgiendo multitud de cadenas competidoras, que también ofrecían el servicio delivery, tanto en pizzas como en otro tipo de restauración. Por ejemplo, Pizza Móvil surgió de alguna manera como excisión de Telepizza, pues sus promotores han sido los socios con los que Pujals puso en marcha la empresa en la primera etapa. También surgirían las llamadas pizzas frescas de los supermercados, que se comieron buena parte del mercado de pizzas. Y más adelante, la aparición de aplicaciones de comida a domicilio. 2. El desfavorable entorno macroeconómico, con las diversas crisis financieras atravesadas por las economías española y mundial, y que provocaron una fuerte contracción del consumo en varias ocasiones. 3. El excesivo endeudamiento de la compañía, que en muchas ocasiones le ha generado una gran asfixia financiera. De hecho, Telepizza llegó a acumular más de 500 millones de deuda en su balanza, pagando sólo intereses 35 millones al año. A mayores, uno de los motivos para endeudarse tanto sería el reparto extraordinario de dividendos, en varias ocasiones en las que además la situación financiera de la empresa no era la más bollante. Esto se realizó en la época en que las sociedades de capital riesgo participaban en la empresa, política que choca frontalmente con la aplicada por su fundador durante los primeros años. 4. Errores de calidad, con una política de ahorro de costes excesiva o mal aplicada, con la consecuente pérdida de clientes que esto generó. Estos fallos obligaron al renalzamiento de la marca en un intento por recuperar la clientela perdida. De hecho, desde el 2014, Telepizza ha corregido todos estos fallos. 5. El abuso de las promociones y ofertas, que acabaron minando la rentabilidad de cada pizza vendida. Las ofertas 2x1 dejaron paso a las 3x1, a las pizzas al 50% o incluso a la demativa promoción de pizzas margaritas a 1€, haciendo que el margen comercial del producto cayese en picado, al igual que la percepción de valor sobre el mismo que tenían los clientes. Con su renalzamiento en 2014, Telepizza aprobaría una nueva política de precios para mejorar los márgenes. Desde el año 2006, y tras varios ejercicios con pérdidas y elevada deuda, la compañía está en manos de las sociedades de capital riesgo. En la cuarta etapa, a partir del año 2014, sería el Fondo Británico Permira su accionista de referencia, junto al estadounidense KKR. El objetivo, hacer crecer a la compañía y, sobre todo, sacarla de la crisis en la que estaba asumida, con una enorme deuda y pérdidas acumuladas. De hecho, planes de saneamiento y renunciamiento comercial serían aplicados en varias ocasiones en la historia de Telepizza, tomando medidas como la reducción de la deuda y recapitalización de la presa. De hecho, Telepizza saldría a bolsa por segunda vez en su historia en el año 2016. El renalzamiento de la imagen de marca, volviendo a los valores clásicos de Telepizza, de calidad, excelencia y elaboración artesana. Es por ello que se decide recuperar la icónica figura del pizzero y el eslogan El secreto está en la masa. Nueva política de precios y limitación de promociones, con el objetivo de levantar la rentabilidad de las pizzas. Diversificación y crecimiento internacional Apuesta mayoritaria por el modelo de franquicia Y vuelta a la rentabilidad Todas estas medidas logran recuperar clientes y mejorar la situación financiera de la empresa, volviendo de nuevo a beneficios, tras ocho años de cuantiosas pérdidas, en los ejercicios 2016 y 2017. En la quinta etapa, KKR se vea con el control de la empresa, en el año 2019, transformando el grupo Telepizza en el actual Food Delivery Brands, como consecuencia del acuerdo de master franquicia firmado con el líder mundial de la restauración, la norteamericana June Brands, propietaria de Pizza Hut. Mediante esta asociación, Telepizza sería la encargada de explotar a mayores más de mil establecimientos de Pizza Hut en varios países de Europa y América, duplicando así su tamaño, al pasar de gestionar 1.600 tiendas a 2.400 puntos de venta e incrementando su facturación de 600 a 1.200 millones de euros anuales. Telepizza tuvo que afrontar, en el año 2020, al igual que el resto de empresas, la crisis COVID, que provocó de nuevo cuantiosas pérdidas. Desde el 2023, la sexta etapa de la compañía, varios fondos de inversión que eran propietarios de los bonos emitidos por la compañía, es decir, sus acreedores, han terminado convertidos en sus accionistas, gracias a una operación de capitalización de su deuda. La deuda excesiva ha sido siempre uno de los lastres de la historia de Telepizza, una compañía que es excepcional y que ha aportado una gran experiencia y aprendizajes al mundo empresarial, sobre todo en el ámbito de la estrategia, la gestión de operaciones, el marketing y la innovación en el mundo de la restauración.